En enlace nacional, durante la conferencia matutina, el gobernador Víctor Castro Cosillo y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron la unidad de medicina familiar número 40 del IMSS, ubicada en la colonia La Fuente, en La Paz. Esta obra beneficiará a más de 90 mil habitantes de La Paz y sus alrededores. El gobernador agradeció al presidente por la inversión de más de mil millones de pesos destinados al sector salud en Baja California Sur durante su sexenio. Buenos días, señor presidente, que a Baja California Sur le ha dejado hoy un legado de los más importantes que es en el sector salud. Importante inauguración de la clínica número 40 en la colonia La Fuente. Hemos resultado beneficiados como pocas veces en la historia en materia de salud. No solamente por el concepto de universalizar, de llevar a toda la gente, sobre todo a los más necesitados, la salud a través de InBienestar. Ha sido trascendente para nosotros como entidad sumarnos a esta cruzada para mejorar la salud en el país y atender a los más desposeídos de manera cálida y con calidad. Estamos por entregar esta clínica a la población de La Paz. Estamos en una de las colonias más importantes, cercana por su número de pobladores, donde vamos a beneficiar a más de 90 mil derechohabientes. Esta clínica, señor presidente, es un esfuerzo concretado por el Seguro Social y que hoy la entrega usted al pueblo de Baja California Sur. Le expreso de nuevo nuestra gratitud y el más amplio reconocimiento por su incansable labor a favor de todas y todos los mexicanos. Usted sabe que se le quiere y se le respeta. Asimismo, adelantó que próximamente se inaugurará el nuevo hospital de Santa Rosalía, cuya inversión supera los 300 millones de pesos. Castro Cocío también reconoció la reciente apertura de la clínica del Issste en Los Cabos, inaugurada semanas atrás por el presidente López Obrador, la cual tuvo una inversión de más de 500 millones de pesos.